Música Cuatro granderas a valor que aquí se encuentran presentes Les cantamos sus corridos porque en verdad son valientes Y eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente Música Con medio kilo lavado daba a principio la fiesta Música Se oyen rugir los motores de las nuevas camionetas Y el año nuevo llegaba, sonaban las metralletas Música Ahí estaban cuatro grandes, de esos que son chacalosos Música Las avionetas bajaban como si fueran palomas Música Puras colas de borreo, era lo que transbordaban El mérito de Sonora, ya la tenían bien trastada Música Saben que es el mero mero, lo han querido detener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Música Ya con esta me despido, las aves vienen bajando Música 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 ¡Gracias!